Andrea A. S. M. R. Hey, que amanitos y amanitas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título, 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 título del video. Y como ya te habrás dado cuenta en mi rostro, voy a hacer un videíto imitando o inspirándome en un maquillaje que vi en TikTok de Halloween. Ustedes saben que yo no soy experta maquillándome en especial como haciendo maquillajes artísticos, pero voy a hacer el intento. Me gustaría que me dejen saber aquí abajito en los comentarios si les gustan este tipo de videos para hacer, pues, maquillajes de Halloween o Día de Muertos todos, pues, todo este mes. Como les digo, no soy experta, pero hago el intento. y bueno, amorcitos, espero que el videíto les guste mucho, 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 mucho y que les relaje un montón, un montón, un montón Ok, manitos y manitas, les voy a estar dejando la imagen del maquillaje por aquí y creo que les dije que lo vi en TikTok, pero lo vi en Pinterest no sé si les dije al principio, pero bueno, de ahí lo saqué y, pues, como ya sabrán todo cuenta del maquillaje los labios son negros con labios los labios van a ser la única parte que no voy a imitar o no me voy a inspirar en eso porque no tengo labial negro y no creo que se vea bonito con un delineador entonces los labios los vamos a hacer de otro color lo que, pues, si me voy a inspirar va a ser en los ojos en las patitas de la araña y en la de la araña me compré unos brillitos especialmente para este maquillaje bueno, amorcitos, como pueden ver, pues ya estoy maquillada me puse base, polvo, rubor y todo solamente, pues, sería la parte de los ojos que es, pues, prácticamente todo el maquillaje y bueno, no lo voy a hacer directamente con el delineador negro lo voy a hacer con un lápiz café que es un café muy clarito para que si me equivoco, pues, lo pueda borrar fácilmente espero no equivocarme porque no me quiero retocar la base por eso lo voy a hacer así, lo voy a hacer muy clarito y ya después, pues, nada más lo vamos a a remarcar con el delineador o si tiene lápiz negro, está perfecto yo no tengo, únicamente tengo delineadores líquidos de color negro y bueno, este maquillaje es como una idea de, pues, un disfraz en caso de que no tengan disfraz y estén invitadas o invitados a alguna fiesta pues lo pueden hacer y no se vean tan equis voy a estar utilizando un espejo chiquito para poder hacer mejor las líneas porque normalmente si lo hago en la cámara como, pues, está chiquita no alcanzo a ver entonces, prefiero verlo como más Full HD voy a hacer la tela araña de este ojo y en el ojo izquierdo vamos a hacer las patitas no, voy a hacer las patitas literalmente como las haya hecho ella nada más es como una idea pero no las voy a hacer igual porque no tengo la foto como tal aquí enfrente, ¿saben? hace un año en navidad creo no me acuerdo muy bien me hice un maquillaje con piedritas también era de mariposa pero creo que no les grabé el video y me gustó mucho hacer la los palitos con la mariposa los puntitos, los brillitos me gustó un poquito, mucho el hacer las las líneas con brillitos porque es literalmente pegar brillito para brillito entonces está un poquito difícil pero no es imposible ok, amoresitos lo hice fuera de cámaras viendo la foto en la que nos estamos inspirando y según yo pues no quedo tan mal no sé por qué las de ella las veo más padres como las patitas pero bueno quizás habita con los brillitos si el delineador se vea bien pues mientras esto que hice me gustó no me disgusto tanto entonces ahorita ya lo voy a pasar con el delineador negro y ah, por cierto perdón, es que me dijo eso que les dije de si quieren más videos así voy a comprar más cosas como para poder hacerlo pero obviamente lápices blancos negros porque este está muy como que no resbala bien porque es para las cejas entonces obviamente los que son como para maquillajes artísticos y esos sí son como que más grasositos y resbalan un poquito mejor es tan grande porque si se dieron cuenta estaba con brillitos entonces entonces no quiero hacerla gigante para un poco yo soy chiquita ya creo que no me quedo tan feo nada más esta voy a hacerla un poquito más abierta voy a hacerla un poquito más abierta de no sé no sé no sé qué iba a decir esta fue más fácil porque pues es más igual creo que sí se me dificultó fueron las patitas porque no sé no les digo que me gusta supongo que supongo que con los brillitos ya se va a ver más bonito me convence ok manitas y manitas me acabo de dar cuenta viendo el maquillaje detenidamente que sus patitas se ven más grandes porque las hace literalmente así miren del ojo hacia arriba pero no me di cuenta porque en el maquillaje ella no tiene cejas se las quitó fue para el maquillaje lo bueno que me di cuenta antes de pasarlas a a delineador bueno ya se ven mucho más largas las patitas fue error mío pero ya como les digo gracias a dios no lo había hecho todavía bueno aunque lo hubiera hecho con delineador este es el delineador que voy a utilizar porque es el que tiene la punta más como decirlo más delgadita como que se puede manipular mejor porque tengo otros pero la punta es dura entonces se me complica un poquito más lo que no sé es cuáles voy a dejar con brillitos lo voy a hacer justo como en la imagen bueno no igual porque igual las líneas no salían iguales pero ella tiene como que los dos en medio negros y los de afuera son con brillitos nada más que siempre que voy a utilizar delineador me empieza a temblar la mano ok y luego como sé que me están viendo ustedes me pongo nerviosa también me gustaría que me digan aquí abajito en los comentarios si les gusta que la cámara esté así de cerca para que lo aprecien mejor en este tipo de videos o quieren que esté un poquito más lejos y que tenga los maquillajes como para que ustedes los puedan ver en una mesita y yo pues atrás no esto lo voy a hacer así con ustedes y ya ahorita que deje de grabar lo retoco mejor ya bueno estos son los dos que voy a hacer de color negro y estos cuatro con brillitos este en la foto todo es con brillos entonces a esta le vamos a poner si es como lo corregí creo que me gusta bueno estos son los brillitos que compré para este maquillaje porque yo tenía unos pero los perdí entonces tuve que comprar estos brillitos de aquí y bueno los vamos a estar pegando con pegamento para pestañas voy a empezar de este lado que creo que va a ser el lado más tardado puse los brillitos aquí delante mío y voy a utilizar este pegamento que la verdad me da vergüenza mostrarles porque ya tiene como 82 años no tantos pero si es que es un pegamento que funciona muy bien y que pega demasiado bien las pestañas normalmente ya no lo uso para ponerme pestañas postizas porque bueno además yo no uso pestañas postizas de vez en cuando pero nada más aquí en la puntita entonces no se preocupen de que me pueda hacer daño el ojito porque ya no lo utilizo para las pestañas pero ni siquiera es como que huela mal ni nada por el estilo bien vamos a empezar por aquí arribita voy a poner el pegamento así tengo el ligero por el sentimiento de que va a ser más difícil de lo que pensé pero no va a ser imposible cuéntenme si ustedes tienen algún tip para pegar más fácil los brillitos yo lo que hago es ponerles pegamento y pues ya acercarlos a donde sea que los va a pegar porque con la saliva no se pegan me gusta otra cosita que no les dije pero pues posiblemente ya se dieron cuenta es que los brillitos no son del mismo tamaño son de diferente tamañito porque pues así venían en la bolsita esto se pegó mal luego siento que mis manos son gigantes para brillitos tan pequeños y me desespero esperemos que ahorita no sea el caso de desesperarnos y es que saben también que amorcitos el pegamento ya está bien añejado entonces por eso como que pega se seca muy rápido por eso tampoco me pongo tanto para que no se seque nada más me haga ahí como la plasta del pegamento porque además soy un poquito lenta para pegar los brillitos pero que lindo se ven lo único que no me gusta de estos maquillajes es a la hora de quitártelos en primera porque cuesta más trabajo como que desmaquillarte y además es frustrante tener que quitarte los brillitos que tanto te tardaste bañándote pero bueno todas las cosas tienen su fin ven que les digo que me maquillé hace un año de mariposa igual así con brillitos no me lo quería quitar además de que bueno al menos a mí me gusta guardar los brillitos para otro maquillaje en el cielo a mí no que cuando maquillajes con brillitos me gusta guardar los brillos para reutilizarlos después entonces me toca desmaquillarme y guardar bien los brillitos para después quitarles el pegamento y volverlos a guardar en una cajita o en su bolsita en este caso si me gusta como se está viendo yo sé que todavía me falta todo esto pero se va a lograr ya regresé a morcitos como pueden darse cuenta avancé un poquito más fuera de cámara lo hice más rápido fuera de cámara porque no me ponen de nervios saben que otra cosa me pone nervios aparte de ustedes saber que el tipo que me gusta de mis videos vean es que yo nada más prendo la cámara y me pongo de nervios porque si lo hago frente al espejo es muy rápido pero lo hago frente a ustedes y me pongo de nervios y ya no me sale igual que ya morcitos les voy a mostrar el avance decidí hacer este lado fuera de cámara porque como es un poquito más complicado no podía esto ya casi los voy a hacer aquí con ustedes pero vean este lado ya casi lo termino no me gusta como se va viendo siento que no me quedó mal me gustó el resultado igual lo que me molestó un poquito es que no pude hacer como el efecto de la corbita que tenía con el color café pero se ve bien no me gustó las de este lado se las voy a hacer con ustedes espero que no no me salga mal porque según yo es mucho más fácil porque solo es una línea en este caso por ejemplo esta de acá arriba lo que me estresa es que las piedritas no son del mismo tamaño entonces siento que esto se vea muy diferente igual yo sé que este proceso no es como tan necesario mostrárselos porque pues ustedes ya cuando les el inicio de que es hacer el molde para guiarnos pues yo sé que ustedes ya no necesitan que les muestre como hacer lo demás pero igual supongo que es entretenidos y todos definitivamente la paciencia y yo jamás vamos a ser match lo tuve que hacer fuera de cámara porque sinceramente me desesperé mucho de que las piedritas no se pegaban y quería que se viera en la cámara y no se veía del todo entonces bueno lo hice todo fuera de cámara siento que me falta un poquito más la hora voy a poner antes de maquillarme los ojitos unos propilantes blancos estos propilantes son de April y ya les he subido fotos y videos y son yo creo que mi marca de propilantes favoritos porque no te lastiman y se ven bien son estos estos me encantan porque te hacen ver la pupila como súper grande como si la tuvieras dilatada nada más hay que cuidar que no tenga pelucita porque si no luego por eso arde a la hora de ponértelo en el ojito creo que no necesito espejo esperemos que no pasa que no lo quiero bajar tanto porque no quiero que se me despeguen las piedritas ok listo amorcitos creo que fue una buena decisión siento que le dan un toque diferente al maquillaje mucho mejor que hubiera dejado solo mis ojos pues naturales quiero hacerle un pequeño delineado para que no se vea como tan simple pero no se lo estoy dudando porque de este lado pues me tendría que juntar con la de la araña entonces estoy indecisa porque si lo hago y no me gusta va a ser un problema quitarlo por los brijitos pero bueno creo que me voy a animar déjenme suerte amorcitos que igual mi delineado nunca queda perfecto nada más es como ponerle un poquito de negro para que la mirada se vea diferente igual con las pestañas pues ya se disimula un poquito más el que no están iguales y pues como saben las pestañas melas en chino con una cuchara voy a esperar a que seque porque me quedó el delineado el delineador en las pestañas y no quiero hacer un batidillo vean en este maquillaje amorcitos voy a utilizar un nuevo rimel no el naranja que siempre me pongo me compré este rimel porque lo vi en tiktok una chica lo recomendó y la verdad es que sí me gusta me gusta aplicar el rimel así como en las puntitas hacia afuera y después toda completa no sé si es cosa mía pero siento que funciona un poquito mejor así pero no sé ok no sé como el espejo para aplicarme las pestañitas de abajo definitivamente si hubiera nacido con ojos de color sería más poderosa que con los ojos castaños les iba a decir porque me gusta mucho como se ve la mirada con los ojos de color me encanta ya sé que pueden decir ay pues usa pupilantes todos los días te gusta como te ves así pero no es tan fácil o sea mis ojos el color natural de mis ojos me gusta pero claro que me hubiera encantado tener ojos de color se ven muy lindos ok amorcitos pues este sería el look final no sé qué opinan díganme si les gusta aquí abajito en los comentarios sinceramente yo no pensé que me iba a gustar pero me terminó encantando los labios me gustan así siento que le pongo un rojo o algo más fuerte como que le quitaría la tensión a los ojos y es básicamente nuestro maquillaje lo que queremos que resalte entonces pues así como quedó me encantó espero que a ustedes también les haya gustado una disculpa por pues no poner la parte de los brillitos o no grabarla por completo pero la verdad sí fue muy desesperante me encantó y pues nada manitos y manitas espero que les haya encantado tanto como a mí espero que pues les sirva como idea si no tenían como alguna idea de qué maquillarse pues lo pueden hacer de esa manera la verdad es que no está difícil porque les digo pegándome las piedritas fuera de cámara fue bastante rápido si les gustó no olviden dejar su like comentar y lo más importante suscribirse a este canal si aún no lo han hecho o si es la primera vez que ven uno de mis videos les invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno 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 de mis videos nos vemos en un siguiente video los quiero las quiero los quiero bye Adiós. Adiós.